Hola, 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 Cotervo, Cajamarca, todo el Perú En los 192 años de aniversario de nuestra independencia allá Aquí en tu centro de espectáculos, Santo Tomás de Cotervo, lo celebramos El mes patrio, la fiesta patria, ¿cómo están, mi gente? ¿Dónde está la gente que quiere banda? A ver Vamos a sacar su perejita, a ver, vamos a... ¡Sa! Esta es tu banda, Santo Tomás de Cotervo Wilfredo Ías, Árate José Díaz Elmer Díaz Los hermanos Ías La banda típica, Santo Tomás de Cotervo Pedrito Ramírez, Dixi, un rubio Y toda la gente De la banda Falta, falta el cuarto que enero Que suba, que suba ¿Y dónde está la gente de Basalere? Arriba, 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 arriba ¡Eso! Juan y Music Transmitiendo todo ese evento Arriba los pañuelos Y que viva el norte, paisita ¿Qué dirán mis estimados chamitas? Buena chapa Constructora chapa La gente de Socota ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Uyga! 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 ¡Eso! Porque lo nuestro Está primero Y luego el resto ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uyga! ¡Uyga! La gente de San Andrés Restaurante San Andrés ¡Uyga! ¡Dale! ¡Uyga! 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 Si bechería el paisano ¡Salud! ¡Salud! ¿Se cansaron? No, esto recién comienza Esto recién inicia, señores Porque hoy Nos divertimos hasta las últimas consecuencias Ya que saben que mañana Es feriado, por si acaso Así que tomen, diviértanse lo máximo Están en su casita Esta es tu casita Cajamarquina Donde podemos pasar Gratos momentos Al estilo de nuestra santa tierra Cajamarca ¿Sí o no? ¡Eso! ¡Vamos, Pedrito! ¡Muévelo! 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 ¡Aceléralo! 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 ¡Duiga! ¡Eso sentimiento en las canas Los hermanos días ¡Y arriba el Perú! ¡Que viva, que viva! ¡Salud! ¡Epa! ¡Epa! ¡Uyga! ¡Dale! 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 ¿Y dónde están los chotanos? ¡La gente chota! ¡Levánteme la mano! ¡Arriba! ¡La gente de Santa Cruz! ¡Bamba Marca! ¡Celendín! ¡La gente de Jaén! ¿Dónde está la gente de Jaén? ¡Y por supuesto los cuterbinos! ¿Dónde están los oemitrones? ¡Arriba, Cutervo! ¡Salta! ¡Salda! 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 ¡Salda, Cutervo! ¡Salda, Cutervo! ¡Orgullosos de ser cuterbinos! ¿Sí o no? ¡Epa! ¡La familia Barbosa! ¡La gente de Sócota! ¡Con abrazos, salud! ¡Que viva, que beba! ¡Toma, toma, toma! ¡Siento que no puedo vivir sin ti! ¿Por qué será? ¡Epa! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Y mi gente de la Liga Deportiva Zoncota! ¡Se vienen las novedades pronto! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Y para Juárez Music! ¡Un abrazo! ¡Producciones Juárez Music! ¡Por todito el Perú! ¡Por todo! ¡Vigente en el nororiente peruano! ¡Dónde está la gente de Paguagrande! ¡Chachapoyas! ¡La gente bonita! ¡La gente hermosa de... ¡Pedro Ruiz! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba, Pedro Ruiz! ¡Allá al fondo! ¡Arazo, caramba! ¡La familia Ramos! ¡Por la mazodía peruana! ¡Arazo, salud! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué dirá Alejito Ramos! ¡Gosa la vida, hermano! ¡Para Santo Ramos! ¡Ahí está, caramba! ¡A pesar de las adversidades de la vida! ¡Seguimos aquí! ¡Epa! ¡Eso sí! ¡Felices fiestas, patrias, te desea! ¡Tu banda típica Santo Tomás de Cuterbo! ¡Vamos! ¡Para todos ustedes, toda la gente linda! ¡De Cajamarca y todo el Perú! ¡Que suene ese bombito! ¡Oye, Yanixa! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Ahora sí a botar el frío! ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale! ¡Es, es, es, ah, ah, ah! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Y una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Si mechería Bustamante! ¡Vamos a la casa ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eh! ¡La familia Bustamante! ¡La gente Zocota! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Para vistiado Mel Vásquez! ¡Toda la gente, toda la gente brava! ¡Que viva, que beba! ¡Epa! ¡Vamos a mainar! ¡Vamos a gozar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Sa, sa, 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 atadadito! ¡Sa, sa, sa, tadadito! ¿Se cansaron, sí o no? ¿Qué dice mi gente? ¿Se cansaron? ¿Y dónde están los hinchas de bozos y cuerdas de Guterbo?